Omar Fallad, buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación. Omar, ¿cómo estás? Bien, saludándote con mucho cariño y con mucho gusto. Igualmente, Omar, oye, que pues ya decisión absolutamente tomada, confirmada, planeada, meditada. Tomada y confirmada. Mira, yo he sido un militante preista por más de 40 años. Yo estuve desde las juventudes revolucionarias y he ocupado todos los cargos que te puedas imaginar. Siempre poniendo el nombre en alto de mi partido, siempre por tierra, nunca fui plurinominal. Siempre gané todas mis elecciones. Fui el preista más votado en la historia de Hidalgo cuando gané la elección de gobernador. Fui la elección mejor calificada en el año 2009 para la Cámara de Diputados de todas las elecciones de Hidalgo. Fui una elección triunfadora cuando en mi distrito, en el 2000, se perdía todo frente a Vicente Fox. Perdía los candidatos a senadores, los candidatos a diputados locales, la presidencia municipal y yo gané el distrito. Fui los mejores resultados. La gente me ha apoyado mucho. Estoy muy agradecido con el pueblo de Hidalgo, con el pueblo de México, con la militancia del PRI, que la militancia merece todo mi reconocimiento y respeto. Los militantes de CEPA, los PRIistas de Hueso Colorado. Ustedes han visto que yo he dado una batalla y una batalla de altura y una batalla jurídica. Y una batalla en la que manifesté mi intención de aspirar a la dirigencia y también de aspirar a la candidatura presidencial del PRI. Pero pues esto generó molestia en la dirigencia nacional. Desde la candidatura al gobierno nos pudimos poner de acuerdo. Tú recordarás que ellos no aceptaron nunca una elección abierta, directa a la militancia para elegir candidato a la gobernatura. Y nos impusieron una candidata por la vía del PAN. Bueno, yo recuerdo tu rostro, Omar. También, digo, ahí se fotografiaban con la dirigencia del PRI y todo, pero tu rostro desencajado. Claro, a ver, yo estaba transitando para no perjudicar al partido, pero estaban cometiendo el peor error de su vida. Yo se los dije, ¿cómo la van a meter por el PAN y así por la mala? Vamos a hacer una elección, vamos a convocar al PRI. No hubiéramos tenido otra historia. Pero lo más fácil, cuando tienes tan malos resultados, pues es echarle la culpa a otros. Y yo me voy a quitar de en medio para que no sigan echando la culpa porque la culpa la tienen quienes toman las decisiones en la dirigencia nacional. No la llevas para nada con Alejandro Moreno. Pues mira, siempre tuve una relación muy cordial con la dirigencia, tanto con Alito como con Carolina, pero pues no nos podemos poner de acuerdo. Y mira, yo ya no quiero molestarlos. Ellos ya tomaron su ruta, ellos ya decidieron qué hacer con el partido. Ya los resultados se van a ver en la historia. Lo que yo creo que se están dilapidando cuadros políticos, yo no sé si sea yo un buen activo o un mal activo. Pero soy un cuadro de más de 40 años, casi 45 años de militancia con éxito en todas mis elecciones. Y la única elección en donde no tuve éxito es la que no operé yo, la que me operaron ellos, la que mandaron ellos candidata, la que organizaron ellos y de la que no me compartieron nada. Y luego puse el cinismo decir lo más fácil de un gran perdedor, es decir, me hicieron fraude. Aquí no hubo ningún fraude. No hubo una traición, está aprobado, perdió tres a uno. O sea, cree que la ciudad... Sí, sí hubo una traición, pero la del Comité Nacional al registrarnos candidato por otro partido. Oye, Omar, y la pregunta obligada. Te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Te vamos a ver en un futuro en algún puesto o candidatura de Morena a gobierno? Mira, no me estoy yendo a Morena. Ni me estoy yendo en este momento a ninguna fuerza política. Estoy dejando el PRI por las razones que escribí en un documento que seguramente tú tienes. Ahí lo estamos viendo, sí, sí, justamente. Ese documento refleja con claridad mi sentir. Yo ya me quiero ir porque no tengo cabida. Ya viste cómo reaccionó esta persona de comunicación del PRI. A eso se dedican a insultar, a señalar. Ya no quiero estar en eso, hombre. Oye, si hablan de traiciones, si hablan de malos manejos, pues que revisen allá, que revise su dirigencia. Porque yo le fui leal hasta la muerte al PRI hasta hoy. Oye... Pero hoy hago un alto en el camino y me voy. Y tal le fui leal que tú eres testigo y todos los periodistas de México son testigos. Cuando el PRI decide no darme la candidatura y se la da a Miguel Osorio, el PRD me ofreció la candidatura y no acepté. Agradecí la muestra de cercanía, de afecto y no acepté. Cuando la candidatura de Olvera me ofreció otra vez la candidatura, el PRD y también el PAN que encabezaba yo la alianza y tampoco acepté. Y el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel, ¿te ha ofrecido algo? Mira, el gobierno de la República, cuando tenga algo que decir, pues lo dirá el gobierno de la República. No es una pregunta para mí. Si a mí me preguntan, oye, ¿te va a invitar el presidente? Es una pregunta para el presidente. Bueno. Es que sería una grosería que yo diga que me van a invitar a donde no me han invitado. ¿Tú aceptarías? Cuando el presidente haga una invitación oficial, ustedes lo conocen muy bien, la hará a través de los medios que se hacen estas cosas y entonces habrá algo oficial. Mientras no, pues seamos respetuosos, ¿no? Digo, yo sé que hay interés en saber y todo esto, pero por el momento lo único que hago es hacer un alto en el camino, tomar otra ruta distinta al de la dirigencia del PRI. Sí. Y ya veré y te voy a contar y te voy a platicar en breve hacia dónde canalizo mi esfuerzo, mis causas, cómo reencauzo mis causas, cómo reencauzo a mi equipo, qué opción le doy a toda la gente que está conmigo. Es un tema complejo. Sí, son muchos años, Omar, pero vamos a estar muy, muy atentos. ¿Nos avisas para poder informar a la audiencia? Claro. Sí, en cuanto se pueda saber o tengas ya algo más claro. Yo no he tomado si me quedo así o si me voy a sumar a algún movimiento, a alguna fuerza política, a algún partido político. En su momento, pues, no te miento que he recibido llamadas de diversas dirigencias y estoy en diálogo con algunas dirigencias de algunos grupos políticos, partidos políticos. De morena, de morena, Omar. Es que, pues, es una fuerza muy fuerte, muy importante. Sí, así es. Fue una decisión muy dura. Es una decisión que me cuesta mucho trabajo porque de verdad quiero mucho al PRI, pero, pues, no tengo cabida. Viste que competí por tierra para ganarla el Consejo Político. Y que no me dejan ni ser Consejo Político, he decidido no seguir peleando inertemente donde no se va a lograr nada. Bueno, te vamos a seguir viendo. Yo aspiraba a ser dirigente del PRI. No va a haber cambio de dirigencia porque esta dirigencia se queda hasta el año que entra. Sí, se extendió. Se queda para decidir todas las candidaturas. Y, bueno, pues, ellos tienen el poder de la firma y yo los respeto. Bueno. Ellos se quedan, yo tomo otro ruto. No quiero seguir peleando. No vale la pena. Espero los debates sean de altura y no como esta mujer del PRI que hace un señalamiento tan a votar pronto. Así van a seguir perdiendo a todos sus cuadros. Ya están muy cercanos a enterrarlo totalmente. Omar, tú avísanos. Te invitamos. Está, ya sabes, para poder platicar, yo por lo que escucho, te vamos a seguir viendo muy activo en... Ya veremos dónde, pero nos platicas. Sí, claro. Por supuesto. Te agradezco. Te agradezco mucho, Omar. Dando un beso, un abrazo de tu auditorio y estamos atentos. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!